Bueno, antes que nada quería daros las gracias por 20.000 suscriptores, la verdad es que es una locura porque empezó el curso que yo acababa de llegar a los 7.000 suscriptores y es que no han pasado ni 4 meses y ya tengo 20.000 suscriptores, o sea que la verdad es que estoy bastante impresionada. Y había pensado en hacer algún especial o algo así pero es que tampoco se me ocurre nada que hacer, yo creo que la mejor manera de agradeceroslo es daros las gracias y simplemente seguir haciendo lo que hago, seguir subiendo vídeos e intentar hacerlo de la mayor calidad posible y nada, gracias por apoyarme y por suscribiros y por todas esas cosas y espero que os guste este vídeo y todos los que van a venir a partir de ahora que serán más y mejor y no sé, muchísimas gracias. Hola a todos, hoy vengo a hablaros de un tema del que me habéis preguntado un montón y es de cómo cuidar el pelo de Colorado y yo pensaba que esa duda estaría resuelta porque tengo un montón de vídeos sobre cómo cuidar pelo que por cierto los dejaré en la descripción por si os interesa y entre ellos está cómo cuidar el pelo de colores fantasía que esencialmente es pelo de Colorado así que yo pensé que entre unos vídeos y otros las dudas estarían resueltas pero aún así me los habéis seguido pidiendo y aún así yo me he quedado un poco con las ganas de hacer un vídeo completo de cómo cuidar el pelo de Colorado así que seguramente algunos de estos consejos de este vídeo los haya dicho en algún otro vídeo suelto pero esta vez lo voy a hacer más enfocado específicamente a pelo de Colorado y no como en los otros vídeos que es más en plan pues para cuidado de pelo en general pero bueno sí voy a hablaros de las cosas que hago yo personalmente para cuidar de mi pelo de Colorado que aunque no lo parezca la parte negra también es de Colorado o sea debajo del negro está de Colorado también así que incluso esta parte tengo que tratarla como si fuera pelo de Colorado porque al fin y al cabo la calidad del pelo es la misma o sea que yo es como si llevara todo el pelo de Colorado ahora mismo bueno lo primero y más importante que yo le digo a la gente que me pregunta cómo cuidar de pelo de Colorado es la hidratación es súper importante hidratar y acondicionar el pelo porque sí decolorar daña el pelo y lo reseca un montón incluso a mí aunque pueda no parecerlo a veces pero sí decolorar reseca un montón el pelo así que es súper importante acondicionarlo y da igual qué tipo de acondicionador utilicéis pero sí utilizad acondicionador o mascarilla bajo la ducha yo personalmente recomiendo que os pongáis la mascarilla os la pongáis desde las raíces hasta las puntas porque todo vuestro pelo está seco no es como el pelo normal que normalmente solo se pondría el acondicionador en las puntas sino que vuestro pelo lo necesita entero entonces yo lo que haría sería poner el acondicionador en todo el pelo y luego pasar un cepillo o un peine para extenderlo un poco más por el resto del pelo y dejarlo actuar un rato y luego ya aclararlo y luego también si queréis más hidratación lo que podéis hacer es poneros un acondicionador sin aclarado de esos que se ponen después de la ducha eso normalmente además suelen ayudar a desenredar el pelo y tal así que eso pues cuanta más hidratación mejor y literalmente es que no sabría no puedo recomendaros ninguna marca en concreto porque es que literalmente todas las marcas que hacen productos para el pelo hacen acondicionadores y mascarillas y acondicionadores sin aclarado o sea que literalmente cualquier cosa que probéis os va a ayudar y luego ya también es una cosa del pelo de cada uno tampoco puedo recomendaros uno en concreto porque depende muchísimo de vuestro pelo y lo dañado que esté así que es cuestión de ir probando unos y otros hasta que veis con el que funciona de verdad luego otra cosa súper súper importante que yo también recomiendo un montón es utilizar aceites ya sea aceites de estos extraordinarios o aceite de argán o aceite de esos cualquier tipo de aceite que sea para el pelo es bastante recomendable porque eso no solo le va a dar también más hidratación todavía sino que normalmente suele darle más brillo que también el problema del pelo de colorado es que está muy seco y al estar seco está muy apagado y no brilla entonces parece menos sano todavía entonces los aceites le devuelven ese brillo que necesita y una vez más muchísimas marcas hacen muchísimos tipos de aceites así que ya es cuestión de que cada uno encuentre el que le funcione más luego otra cosa es que el pelo de colorado al estar muy dañado es muy delicado y es muy propenso a romperse y sobre todo cuando está mojado así que si os vais a cepillar o desenredar el pelo mientras lo tenéis mojado es muy importante que utilicéis un cepillo o un peine que sea adecuado para esas situaciones y hay bastantes cepillos y peines que son específicos para pelo mojado yo de eso lo sé mucho así que no sabría recomendaros pero sí que hay uno que se llama The Wet Brush que es súper famoso y por lo visto va súper bien o sea que si lo queréis probar pero yo el que utilizo siempre es el Tangle Teaser que bueno es este cepillo así suelen ser así no suelen tener mango y hay muchísimas marcas que lo han imitado pero yo recomiendo que os compréis el original porque realmente es que merece la pena el precio cuesta unos entre 12 y 14 euros si no me equivoco es bastante caro pero ya digo que merece la pena dura un montón de tiempo y es que es súper bueno o sea yo este cepillo me lo puedo pasar sin ponerme ningún tipo de acondicionador ni aceite ni nada incluso con el pelo mojado y solo de hacerme así ya es que me va a pasar o sea yo normalmente tenía el pelo súper enredado siempre como podéis ver lo tengo súper largo y puedo hacer así y pasármelo directamente sin que me dé ninguna clase de tirón ni nada o sea que es que es una maravilla este cepillo es mágico y este cepillo es el que yo utilizo tanto para ponerme el acondicionador dentro de la ducha como para luego desenredármelo después cuando salgo. Una cosa sobre la que yo insisto un montón y que creo que es súper importante es que si tenéis el pelo decolorado o en general si tenéis el pelo seco es que no utilicéis utensilios que tengan calor, véase planchas, rizadores, tenacillas o incluso secadores. Yo personalmente me dejo el pelo secar al aire incluso en invierno que la gente se piensa que estoy loca pero sí o sea realmente me merece bastante la pena porque el calor es que es lo peor para el pelo. Si ya de por sí la decoloración fríe el pelo el calor te lo fríe muchísimo muchísimo más o sea yo personalmente que no utilizo ni siquiera secador me suelo rizar o planchar el pelo un par de veces al año en alguna ocasión especial que haya y noto muchísimo la diferencia o sea me lo noto súper seco, súper pajoso, asqueroso y sí o sea yo no sé cómo sobrevive el pelo de la gente que lo tiene decolorado y se lo riza o se lo plancha todos los días o sea sinceramente no sé ni cómo sobrevive el pelo de una persona normal pues el pelo decolorado es que es lo menos recomendable del mundo o sea por favor si por lo menos si vais a secaros el pelo con secador por lo menos hacedlo en el ajuste de frío y por favor no os planchéis y os rídeis el pelo hay muchísimos métodos para rizar el pelo sobre todo sin calor y yo los utilizo a veces como por ejemplo pues hacer una trenza y dormir con una trenza pero por favor no os planchéis el pelo ni os lo rídeis es que me pone muy nerviosa o sea no por favor. Otra cosa que es bastante recomendable si tenéis el pelo decolorado es que os lavéis el pelo con menos frecuencia o sea el pelo decolorado es pelo muy seco o sea que seguramente no se os engrase a la misma velocidad a la que se os engrasaría si tuvierais el pelo natural entonces yo personalmente me puedo permitir estirarlo un montón yo me lavo el pelo dos veces a la semana y son muchísimas menos de las que haría cuando tenía el pelo natural pero sí eso lo que hace es que ayuda a que se regenere los aceites y tal que genera el cuero cabelludo y eso también pues aporta un poco de hidratación más natural al pelo y aparte también es que el lavar el pelo es muy agresivo de por sí con el champú y todas esas cosas entonces si tenéis el pelo decolorado pues y podéis evitaros eso en la medida de lo posible pues intentad evitarlo y hay por ahí un montón de champús secos que podéis utilizar para prolongar el tiempo del pelo de estar limpio sin lavarse y realmente si tenéis el hábito a lo mejor de lavaros el pelo todos los días o lo que sea igual ni siquiera os dais cuenta de que ya no lo necesitáis o sea incluso podéis entrenar vuestro pelo para que no se engrase tan rápido podéis estirarlo un par de días y hacerlo durante un tiempo y durante un tiempo igual si es que se os queda un poco más graso pero al final el pelo se acostumbra si tenéis el pelo decolorado a un blanco como tengo yo en este lado del pelo o rubio o como queréis llamarlo eso ya es subjetivo os recomiendo mucho que os lavéis el pelo con champú lila porque lila lo que hace es que contrarresta los tonos amarillos y los hace más blancos los matiza y los convierte más blancos y esto como lo que he dicho antes hay muchísimas marcas que hacen champú lila yo he probado un montón de marcas y la verdad es que todos hacen más o menos lo mismo o sea que tampoco tengo ninguna así que recomendaros L'Oreal hace uno muy bueno pero sí, champú lila y os matizará el pelo y por último pero no por ello menos importante es muy crucial que os decoloréis bien el pelo o sea eso es para empezar eso es lo más importante de todo tenéis que tener una buena base yo tengo un vídeo de cómo decolorar el pelo en casa que lo dejaré en la descripción y bueno ahí os explico cómo decolorar el pelo correctamente en casa pero si queréis ir a una peluquería aseguraros de que vais a una peluquería en la que os vayan a hacer un buen trabajo y que no os vayan a freír el pelo porque si ya de por si para empezar os decoloran mal ya eso es irrescatable o sea el pelo es una cosa muy difícil de rescatar se puede mantener más o menos con una buena apariencia pero una vez que le haces daño el pelo no lo puedes deshacer mágicamente así que aseguraos de que os vais a decolorar bien el pelo tanto si vais a una peluquería como si lo hacéis en casa yo en ese vídeo explico muy detalladamente todas las cosas todos los pasos a seguir en la decoloración o sea que incluso si vais a ir a una peluquería yo os recomendaría que os lo vierais por si acaso porque yo por ejemplo yo estoy muy en contacto con temas de pelo y tal entonces sé qué es correcto y qué no es correcto pero si vosotros no habéis tenido nunca ningún contacto con la decoloración igual vais a una peluquería y os hacen un destrozo y ni siquiera sabéis dónde han fallado pero os recomiendo que veáis ese vídeo pues para saber cuál es el proceso de decoloración para que por lo menos sepáis qué exigir o qué esperar si vais a ir a que os lo decoloren a otro sitio y bueno esos han sido los consejos que yo sigo para cuidar de mi pelo decolorado esencialmente simplemente es hidratación y simplemente llevar cuidado en general espero que os hayan servido mis consejos si tenéis alguno más dejadlo en la descripción tanto para que lo lea yo como para que lo lea quien sea que vaya a ver este vídeo y bueno en la descripción como ya he dicho voy a dejar el vídeo de cómo decolorar el pelo en casa además de mis redes sociales y demás enlaces y cosas que puedan ser de interés y ya nos vemos en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!